Esta partida, chicos, quiero reventar, en plan, por mis huevos se va a reventar, tío, pero con mi huevo Vale, vale, full focus, voy contra Mordegeiser Mordegeiser, Iver Hostia, me ha recibido imposible No sé si ir con la E o con la W Voy a ir con la W En verdad, pulsar esa siguiente y vaquear me viene de puta madre La clave es no morir en los peor niveles Cojones, pues no, papás Ah, no, no, ha pegado torre, no, ha pegado torre, vale No sé por qué pensé que me había pegado torre Bien, perfecto De aquí a poco vaquearé, pero me voy a llevar este canon De hecho, puedo en verdad quedarme aquí y hacerme un gankeo por atrás Ah, no ha guardeado Viene Kain ahora, ¿no? Si Kain viene ahora, podemos matarlo perfectamente, tío Pero cien por cien Solo que antes puede gastar... Sí, me voy a quedar, me voy a quedar Creo que es bueno quedarme Si viene Kain, que yo creo que va a venir Porque de aquí a medio minuto va a estar aquí Mordegeiser Y es free kill Aún no ha guardeado Sí, sí, va a morir Hais visto, ¿no? El tío todo jugó perfecto, Mordege Aún así, con el fantasmal y la E Viste la puta locura, ¿no? ¿Qué es eso? No te escapas, tío, no te escapas Bien jugado, te juro que no te escapas, tío Vale, a ver Es AP, 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 AD AP Una Mers me vendría muy bien Aunque no tienen mucho CC Bueno, sí Ah, tienen algo Mare Mers No he pensado si hacerme Mers O botas de velocidad de movimiento Pero creo que Mers mejor Antes de hacerme la MR Esto mejor Vale, Karim, igualmente ya sabéis que Karim El punto fuerte de Karim suele ser Ese nivel 6-7 Llega 4 puntos en la Q Cargas la Q Tienes IG Knight Tienes la Wilti Eres súper, súper, súper fuerte Diría que ganas a todo campeón Tal cual Diría que ganas a todo campeón Vale, no tiene flash, tío Se ha hecho doble armadura Se va a hacer Seeker, si imagino Ahora mismo hasta que tenga Joder, está jugando bastante bien el tío Bueno, también muy agresivo Lo tengo, tengo nivel 6 Y Ignite y Ulti Y no puedo hacerle nada De hecho, no sé si lo voy a poder Uno para uno contra él, eh Tengo mis dudas Diría que es... A ver si va ahí, tengo la Q Hombre, peor nivel 6 antes que él Creo que tiene full escudo Tío, con full escudo No puedo ganar ni de coña Demasiada vida tiene Tengo que respetar, eh Porque creo que... Se me hizo que Mordono para uno Le puede dar bastante por culo Pero creo que bastante buen pick Contra Karim Oh, ha vaqueado En mi cara La ha cagado, eh La ha cagado Aquí perde 6 minions Perfecto Me voy a comprar brillo ahora Y ahora quiero... Ahora puedo ganarle, creo Ahora con R, Ignite y brillo Creo que puedo ganar Voy a guardar aquí Este ward Viene muy bien muchas veces, tío Por si te gankean por línea Por si el tío vaquea ahí Por muchos motivos Ese ward viene muy bien, tío Mira, como dije Ha perdido la wave entera, tío Ha perdido la wave entera Tengo para el Seekers Vale Igualmente, ahora mismo creo que le gano En cuanto viene el 7 Voy a intentar hacer un Odin ¿Cómo funciona la carga de la Q? Muy sencillo Si le pegas a algo con la Q A un campeón, a un minion A un algo Pillas una carga Entonces tu próxima Q Tiene un segundo menos de cooldown Si pillas otra vez Tu próxima Q Tiene dos segundos menos de cooldown Entonces, claro Tiene la Q cada nadie menos Mira, Raimo Tengo a Q Cuatro segundos Saludos desde ARG Ahora tengo a Q cada tres segundos Y ahora va a ser cada dos Te peleas siempre con esto Ahora, cada dos Cuando viene el nivel 7, chicos El nivel 7 dentro Vamos por culo También es importante contra Mordekaiser Pegarse mucho Mede Para esquivarse sus Qs Si estás muy cerca de él a Mede Y estás moviendo así Es fácil esquivar de la Qs Puedo traer una placa más Creo, tío Es un poco Bresten Es que una placa más Es una placa más Si puse a muerte Pero la wave entera Si va poco a poco Bien Bien Eh, muchas gracias Los 30 versus Twitch Prime Muchísimas gracias, brother Aquí igualmente Lo pudo jugar un pelín mejor Y fue usar el Ghost antes Es que no lo tenía pensado Entrar de tal a muerte Pero me di cuenta que reventaba Y entré antes de lo que había pensado Pero el Ghost cuanto antes mejor Eh, fantasmal Porque Cuanto más bocea movimiento Más daño tengo Un 20% de tu bocea movimiento Eh, ganas daño extra Bueno, cuanto más rápido corras Más sale tienes Ahora mismo tengo que tener cuidado Ah, bueno, no tiene ulti Iba a decir cuidado Por si me usa la ulti Y me gankean Pero no tengo Con el Karin hay que pensar Que las cosas Para escapar Es tu R Y tu fantasmal En este caso Entonces si no tengo Ni R y fantasmal Ahora mismo Soy fácil de matar Muy fácil Bien Esquivo aquí un poquito Voy a guardear Aquí Agresivo Tiene un pingüe Se va a romper Pierdo el canon Tío Un mal momento Para moverme Por el pingüe Tío O sea, a lo mejor Le pongo a entrar De 100 a 0 ahora Pigo la ulti en 8 Esquivo eso No puedo hacer nada Que bien De coño Bien Que roto esta Karin Me cago en la puta Tío Otra plaquita más Esto ahora lo puse Y la quiero Para base Me da pena no tener Ah, si tengo Si tengo Si tengo esto Me viene muy bien esto Tío El Phage El bacteriógrafo Porque te da Bocía de movimiento Al pegar Entonces Tú pegar la Q Y te va moviendo más rápido Bocía de movimiento También significa más daño extra Entonces es muy importante Me he comprado un pingüe Mi pingüe aquí Necesario Siempre que tengan Ventaja El pingüe es siempre importante Pero especialmente Si tienes ventaja Imagínate que Moreca si tiene ventaja Un pingüe aquí Le da mucha visibilidad Su pingüe aquí Y un guard aquí O un guard aquí O yo tengo ventaja Un pingüe aquí Y aquí un guard Y tienes casi todo guardeado Tío El pingüe es muy importante Especialmente si tiene ventaja Tío Porque no puede romperte Tiene la visión ganada Vamos a ver Si quiero matarlo otra vez El tío tiene flash ya Sí Tengo fantasmal Creo que si lo hago bien Me mato Cuando esté aquí la wave Si os fijáis Aquí no puedo hacer nada Mordekaiser Es absurdo Lo que hago es dejar Que la wave Venga para mí Aquí la congelo un poquito Y ya ahí Dentro a muerte Le hago un all-in De 100 a 0 Que no pueda escapar Mordekaiser es un campeón Sin escape Aquí Mi idea es dejar aquí la wave Para obligar a Mordekaiser A ponerse en una posición En la cual pueda Pueda matarle Pero si os fijáis Tengo 0 cargas en el Q Entonces ahora mismo Tampoco busco entrar De 100 a 0 Porque no tengo daño ¿Ves? El tío pierde el farmeo O se expone Y si se expone Pues puedo matarlo Va a venir ahora Va a venir ahora No puedo hacer Absolutamente nada Ya cuando se ve Los límites del campeón Lo que he hecho ahora mismo No puedo hacer Absolutamente nada Chavales Os lo he explicado Desde el principio Lo que iba a pasar Antes de que pase Dos minutos antes Os he dicho Aquí no puedo hacer nada Voy a dejar que la wave Se quede aquí Voy a forzarle En algún momento Tendrá que avanzar En algún momento Aunque sea un poquito Ha avanzado Le hago all in Muerto Pero esto Para que veáis que Cuando ya eres Profesionales y tal Todo surge mucho antes No es de repente No es de repente Wow Lo ha matado Porque no he visto el momento No Todo va muy adelantado Y de hecho va Incluso más adelantado A veces puedo perderlo Tres minutos antes Decir Vale En tres minutos Voy a hacer esto Mi jungla va a estar por arriba Voy a tener este summoner Él no tiene flash Y etc Tío ¿Por qué estás jugando Karma? Se ha nerfeado muchísimo Tío ¿Por qué estás jugando Karma? Si Karma ha visto Que ha nerfeado muchísimo Pero muchísimo ¿El moreno es de playa o de máquina? De playa, coño Joder O sea, a mí me encanta Toma de sol Estás tú que voy a apagar Para que me de unos rayos En el cuerpo Cojones, tío O sea, a mí me encanta Toma de sol De verdad Las personas que conoceréis Que más les gusta tomar de sol Me encanta Me da placer que me de sol, tío Lo único malo No tenerte de port Es que no puedes meterte En jugadas de abajo, tío Después para teamfights Viene mucho mejor, tío Porque para teamfights El fantasma está rotísimo, tío Pero es verdad Que echo de menos A lo mejor un T de por abajo Y te llevas un par de muertes Que T por de Karin Es muy bueno, tío No Oso de mierda Oso de mierda ¡Woo! Esa nena Cuando baila El ward por qué lo pongo Tengo dos wards Si tienen dos wards Es un gasto Tener dos wards al mismo tiempo Porque básicamente Se van regenerando Pero si tienen dos No se regeneran Entonces hasta que pongo a uno Ha habido Medio ward Que no he ganado Para que me entendáis Conclusión Si tenéis dos wards Siempre poned uno Aunque sea un ward No el mejor ward del mundo Este ward Está bien Es decente De hecho este ward es útil Pero a veces Pones un ward Que no es muy bueno Pero mejor ese ward Que perder medio ward ¿Tienes dos wards? Que no es muy bueno No es muy bueno Que no es muy bueno No es muy bueno No No es muy bueno No es muy bueno Tengo ulti en 12 Es que ahora mismo voy tan fuerte Me ha flasheo a Ani Creo que Ani me flasheo Puede ser No me hace mucho gozón aquí Para dejarme arriba Coño Me ha salado ulti No, hostia Demasiado, demasiado No he podido Eran 4 personas Mucho CC ha sido Mierda, tío, me he muerto Podría haber hecho el Odin a Mordi y matarlo Pero O haber intentado Nada, si es que en verdad 1 contra 3 podía Pero ya haber también Ani, tío Ya ha sido R de Yana Q de Yana La cura con esto Escudo Eh... Ha sido demasiado Ha sido demasiado arriba Ya me hago a cambio Bueno, no demasiado A lo mejor he estado muy profundo Es que también, a ver Más que estar muy profundo Es lo que tiene la ulti de... También de Mordi, tío Te mete ahí Y te deja en un spot En un escenario un poco jodido Fue buena ulti de Mordi, claro Estaban por aquí cerca Me usaba la ulti Y no puedo escapar de ahí Y aparezco Y está Yana Ani Iber Ah, yo voy a saber Que se mueve Ani Y a lo mejor de primera Se usaba la ulti fuera Y a lo mejor la ulti fuera de una Me hubiera salvado Pero no No sé que había también Ani, tío Si 1 para 3 Lo ganaba, eh Está muerta Ani Eh... Aquí Miss Bueno, es que he gastado tanto el Ignite Como... Como el Ghost, tío Mordi abajo Así que tengo via directo para pusear Me meto a 12 y corro para atrás Me voy a mover al medio Voy a rotar Tanto mi equipo por abajo Entonces ellos lo hacen de medio a abajo Yo hago de arriba a medio Rotación básica de D4P Y si se pegan de hostias Pues llego yo Carga, carga, carga Ay No hay pelea, no hay pelea O si hay pelea No puede ser Me voy a morir aquí, creo Esto ha sido muy falso Estoy muerto, muerto, muerto ¿O no? Ah, pues no, estoy vivo, tío Esto ha sido muy... Hay una cosa, chavales Los que jugáis de Karin ya lo sabéis Los que veis mi vídeo de Karin ya lo sabéis La E de Karin es un autoataque ¿Qué significa eso? A ver, como lo explico Mira, vais a verlo ahora mismo ¿Vale? Vais a verlo La E de Karin es un autoataque Entonces, para que veáis Yo puedo hacer esto, mira Auto-E Es decir, es un autoataque que resetea ¿Qué pasa? Que yo tengo puesto el autoataque Y el autoataque El autoataque, el interface creo que es Algo así, ¿no? Bueno, ahí mismo eso no está Yo tengo puesto el autoataque Y la E de Karin se buguea muchísimo Porque es... Si tú estás quieto, tú pegas automáticamente Entonces, si tú vas corriendo a esa velocidad A lo mejor hay un tío aquí Que tú no has señalado Pero tu campeón, como está quieto durante 0,1 segundos Le salta al tío ese La E de Karin se buguea mucho Aquí, por ejemplo, le saltó Ah, ah, desató a Yana Y yo a Yana ni la había visto Mi E le pegó a Yana Y yo a Yana ni la había visto Entonces, si ni la ha visto Imagínate cliquearla, ¿sabes? Pero pasa mucho con la de Karin Que a veces le pega a alguien y dices tú ¿Por qué cojones le ha pegado? Igualmente sobreviví, así que de puta madre Ah, muy buen objeto de morde, ¿eh? Se ha hecho la muy correcta morde Contra Karin Me voy a mover al medio, creo Vamos a forzar fácil Son todos muy squeezy Pero tiene muchos escudos y tal Tiene muchas mierdas varias Flash de Yana De hecho, el flash de Yana Luego voy a hacer de focus a ella, ¿eh? Y nada mucho por culo Luego, si puedo, agua y shoteo Me queda 100 de oro para Death Dance Objeto muy importante Sobre todo eso tiene en corta cura Es que no lo tiene Perfecto Si tuviésemos un equipo diferente Un zag o un campeón Mastengage Aquí diviaría en medio, tío Diviaría Quiero maquear Verás tú Verás tú La pingar para que vean Que estoy lejos Vale, muy buena La hostia que ha metido Jim en el último golpe Flipas, ¿eh? Voy a medio, voy a diviar Voy a diviar Me voy a volver completamente loco Ya, lo aviso Voy a comprar completamente loco Mira, mi bucea muy viento Mira, mi bucea muy viento 870 No sé dónde estoy yendo Tiene una vuelta ahí La vuelta del posturero Esa nena Ya pillé a esto Y va, y va, y va Me he dado la puti vuelta La pillo, la pillo, la pillo Eh, baqueo Hay que jugar para el Nashor ahora A ver, es que En verdad Hay dos opciones ahora de jugar Chavales Si os fijáis No hay torres Bueno, está torres Hay que jugar para esta torres Pero aparte Hay formas diferentes de jugar ¿Se muere mi panita? Sí ¿De qué forma estoy hablando? Un momento No, me voy a hacer MR Y focus a Lucian Sí Ahora mismo, por ejemplo Vamos a hacer un Nashor ¿Qué pasa? No tenemos un equipo muy bueno para Nashor Si os fijáis Tenemos a Karim, a Kali Yin No son campeones buenos para Nashor Ahora mismo lo que se hace es Puseas Coges toda la visión Dejas que vuelvan a por ti Bueno, mi equipo está entrando a partir Pero bueno Dejas que vayan a por ti Y una vez se muevan para acá Porque tienen que avanzar Pues ahí ya inicia esa muerte Porque no tienen disengage Bueno, no tienen disengage Pero tenemos demasiado engage nosotros Voy a entrar Aunque sean 3 para 5 Voy a entrar Oh, aquí me apalmo Sí, me apalmo Han hecho doble flash De hecho Creo que lo juega mal No de mecánicas Coño, han flasheado a todo el mundo Es lo bueno No de mecánicas Creo que lo juega mal De... Una vez han flasheado Creo que de seguir Era demasiado Porque flasheó Lucian Y flasheó Iber Y han flasheado more de ahora Es decir Ni top, ni jungla, ni de card Tienen flashes Tienen muchos escudos, eh Aguantas mucho más de lo que parece También igualmente Para mí es importante El fantasmal, eh El fantasmal para la teamfight Para mí es muy importante Para mí es muy, muy importante El fantasmal Porque en cuanto mates a uno Se te reactiva Y obtienes todo el rato Toda la teamfight En el próximo teamfight que haya Creo que voy a reventar También es que nos estamos pegando Un 3 para 5 Es decir Pegarse ahí Es que está mal Que sabéis En plan Estamos haciendo Porque estamos en solo queue Y vamos fedeados No, el mal ahí es esperar A que vuelva Kali Esperar a que vuelva Eh... ¿Quién más faltaba? El karma Y ya nos pegaremos después 5 para 5 Ese pingua Es que no puedo romperlo Ni de coña Siento que viene a por mí Con mucho odio Dragón en 10 segundos Vamos a jugar para dragón No tiene T por acá Debería moverse No tiene flash No tiene flash este Está Kali arriba Tío Mata al oso Mata al oso Una vez Venga Kali Hijo puta Bien Esquivada Bien Esquivada Mueren todos Creo A tomar por color Voy a poner al oso Mi ulti no estuvo mal Creo que digo Como a dos personas Por una cada una Pero creo que puedo estar mejor En plan como que Es que cada vez Es difícil saber Dónde se van a mover Pero hubo una acción Que podría haber dado A tres personas o cuatro Tío A máximo rango Y máximo rango Hablamos de un miedo De dos segundos La ulti de Kali A máximo rango Está muy rota Está muy infravalorada Dos segundos de CC En área Es una barbaridad Es verdad que es difícil Dar en máximo rango Fijaros A mucha gente junta Pero está muy rota Ulti de máximo rango Perfecto Normalmente Ahí he mordido Hace bien Tirándome la ulti Aunque uno para uno Le humille Pero me quita de medio Porque si no Esa teamfight Me hubiera hecho Yo la pente aquí Lo mejor Gracias a Dios Que cuando me tiró La ulti Ya había hecho mucho daño Estaban todos Ya medio tocado Puedo ir Me estoy motivando un poco Puede ser Puede que no También puede ser A tomar por ¿Cómo no? ¿Esquivo? ¿Esquivo todo? Hostia Me muero ¡Ahí es el gilipollas! Joder Juego increíblemente Perfecto El death dance Me ha matado Tío Bueno Death dance Coño Que me ha pegado Torro 8 golpes Estaba viendo Estaba controlando Y en mitad Me he dado cuenta Y he dicho Hostia Que tengo el death dance Para que no sepa El death dance O el daño Que te hacen Un 30% El daño Que te hacen 30% Te hacen 100 de daño Pues no te hacen 100 Te hacen 70 Y luego te hacen 30 de daño Entonces Aquí por ejemplo Tenía mucho daño Guardado Tenía como 500 daño guardado Esto es cuando he dicho Hostia Me muero por la torre Ya estaba muerto Pero vaya Que me acabo de hacer Me he cargado todos Literalmente Me he cargado todos Que roto está Karim Y que gusto De jugar a Karim Contra campañas Squeezes Tío Que gusto Esta partida He tratado de hacerla Muy didáctica Así que espero que os haya molado I'm back Follow me Follow me Follow me Follow me Gracias por ver el video